La nota más grave que puede cantar la voz humana es un FA2, que está en los 87 Hz. Y este FA2 casualmente es esta nota. Cuerda 6 traste 1, casi la nota más grave que tenemos en la guitarra. Y la nota más aguda que puede cantar una voz humana, obviamente una mujer, es un DO6, que está en los 1046 Hz. Y en la guitarra es esta nota, este DO. Casi una de las notas más agudas que tenemos. Esto lo podemos comprobar con el afinador de nuestro celular. Este es un FA2. Y este es un DO6. Bueno, estaba un poco desafinado. O sea que desde ese FA2 hasta el DO6 es el rango en que la voz humana puede cantar. Y como acabamos de ver, la guitarra está justamente dentro de ese rango, casi por completo. Bueno amigos, antes de comenzar, no vamos a ignorar que tengo un poco menos de pelo que en el anterior video. Si vieron el último video, tenía una melena que parecía actor de telenovela india. Y ahora, si me pongo contra la luz, se me ve la calva. Bueno, ahora es mucho más fácil peinarme, así que voy a tener más tiempo para hacer más videos. Mi pelo. En fin, vamos a volver al tema del video. Como les dije, la guitarra está ocupando el mismo rango de frecuencias que la voz humana. Esto trae muchos beneficios. Hace que la guitarra sea el mejor acompañamiento para las personas que cantan. Por eso los cantantes suelen tener una guitarra acústica. Les sirve mucho para practicar su canto cuando no están con una banda. En la guitarra eléctrica también trae muchos beneficios, pero hay cosas con las que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en una canción no interrumpir tanto a la voz. Y para eso hay que ir buscando frecuencias en las que no está la voz, para que así también la música se escuche más amplia. Pero bueno, luego de eso son puros beneficios. Y uno de esos beneficios es el que vamos a abordar el día de hoy. Que el sonido de la guitarra abarque todo el espectro que abarca la voz humana. Quiere decir que todos los micrófonos que estén preparados para capturar voz humana, van a capturar también muy bien el sonido de la guitarra. Esto es algo que tenemos a favor respecto a otros instrumentos. Porque por ejemplo, si alguien quiere grabar un bajo, va a ser muy difícil grabarlo únicamente con el micrófono de nuestro celular. Pueden intentarlo, pero va a sonar muy mal porque el micrófono no está preparado para capturar esas frecuencias tan graves. En cambio, con la guitarra podemos grabarnos con cualquier cosa. Y va a sonar siempre muy bien. Así que si ustedes se quieren grabar para subirse a internet, hacer covers o compartir con sus amigos, no necesitan nada más que su celular. Los micrófonos de los celulares no son de los mejores, pero para la voz humana responde muy bien. Por eso vemos tantos TikToks de cantantes y la voz suena realmente bien, bastante aceptable. Así que también nos va a servir perfectamente para capturar el sonido de un amplificador de guitarra. Y no necesitan poner el teléfono enfrente del amplificador. Así que para un breve ejemplo, puse mi celular por este lado y voy a comenzar a grabar. Así suena mi voz grabada por mi celular. Y ahora vamos a tocar un poco la guitarra y vamos a ver cómo suena. Y como ven amigos, suena bastante bien. Ahora para otro ejemplo, vamos a escuchar cómo suena con el micrófono de la cámara que me está grabando. Ustedes saben que las cámaras tienen micrófono únicamente para tenerlo ahí. Pero no es que alguien use estos micrófonos porque no son de la mejor calidad. Mi voz suena así, bastante aceptable a mi parecer, no suena mal. Pero ahora vamos a ver cómo suena la guitarra. Van a ver que también suena muy bien y muy clara. ¿Cómo ven amigos? Mi voz también suena muy bien y no necesitamos poner un micrófono caro en frente del amplificador para conseguir un buen sonido. Si ustedes quieren subir covers o algo así, no necesitan nada más que un celular. Lo mismo pasa con el micrófono que tengo por este lado que está capturando mi voz para este video. Vamos a ver que con la guitarra también suena muy bien, muy aceptable. Y como ven amigos, se obtiene un sonido muy claro. Porque estas frecuencias que emite el amplificador de guitarra, el micrófono, cualquier micrófono, de celular, de cámara, de cualquier cosa, los capta muy bien. Ahora imaginemos que se trata de un cover y tienen el backing track. Pueden grabarlo de la forma más simple posible. Que la pista o el backing track se reproduzca por cualquier parlante que tengan en su casa. Un equipo de música, un parlante bluetooth o incluso desde la televisión. Vamos a probar ahora que la pista salga por los parlantes de la computadora. Pero el sonido de la guitarra va a estar saliendo por el amplificador de guitarra. ¡Suscríbete al canal! Con esto amigos no tienen ninguna excusa para subir sus covers a las redes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!